Hola a todos, bienvenidos a Mouchicha, yo soy Miguel y para hoy tenemos la review del Espartaco Free de la marca Rebochi. Para mí, el mejor sabor sin duda de esta marca que tiene actualmente en España. Les puedo dar un par de ellos que también me encantan y otro par que es quien lo probé en el viaje que hicimos con Rebochi, que os dejo por aquí el vídeo, pasadlo a verlo porque también está bastante guapo, que me gustaron y espero y deseo que lleguen muy prontito a nuestro país. Antes de todo esto, antes de meternos incluso con el tabaco, os voy a hablar un poquito de la marca. La marca Rebochi es una marca turca que ha llegado a nuestro país a mediados de agosto, o sea, hace relativamente poco tiempo, a un precio de 3,30 el paquete de 50 gramos. Hasta ahora es el formato que tenemos, creo que entrará en el nuevo formato, en plan de 200 gramos, en sus sabores más vendidos, pero como siempre las marcas, bueno, pues, tantean primero cuáles son los sabores top venta para traer más que nada esos primeros formatos. Centrémonos en el Espartaco Free, que por aquí tengo la cajetilla, ¿vale? Vamos a ir analizando por qué este sabor. Bueno, este sabor es de flor de saúco. Sí, es bastante raro. Si estáis acostumbrados con más sandía, melocotón, como siempre digo, los sabores típicos os va a resultar bastante raro. Pero creo que es un sabor súper interesante porque es un sabor floral, pero no es tampoco ultra, ultra fuerte, ni esos especiados tipos masala y demás, que es un tabaco muy específico para esos cachimeros muy específicos, sino al revés. Es un sabor bastante distinto, bastante diferente, que tiene personalidad, pero al mismo tiempo lo puedes mezclar con muchísimos tabacos y al no ser tan tan fuerte, a cualquiera le puede gustar, ¿sabes? Sobre todo para el tema de mezcla viene genial. Y por eso he elegido este tabaco, y aparte porque es mi favorito hasta ahora de la marca, para hacer la review muy buena. Como veis por aquí tenemos la cajetilla típica de cartón, ¿vale? Esta de aquí viene con su rayita, es mora y roja, bastante chulo, y se abre lateralmente, ¿vale? Se abre por aquí, y aquí se abrirá caja, y dentro tenemos el tabaco que lo tengo por ahí para que no se manche nada. Es un detallito distinto, es la primera cajetilla que se ve aquí en este mercado y, bueno, simplemente contar los detalles. Así que por aquí tendremos la cajetilla. ¡Qué bueno está, coño! A la hora de hablar del tabaco tengo que decir lo primero de todo, para si se va un poquillo el humo, es que es un tabaco que viene sin teñido, no viene rojo, no viene verde, no viene de ningún color, no viene el color del tabaco. Y luego el tema de ramitas, sí que tiene alguna, pero son ramitas bastante picadas, chiquititas, por ahí cero problemas. Lo que sí me ha llamado la atención, digamos, es la melaza. ¿Por qué? Es una melaza que a la hora de tocarla se queda como distinta a los dedos, ¿sabes? No es como otro tabaco que viene una melaza más espesa. Esta diría yo que es como más aceitosa, ¿sabes? Una nota como más fina. Es un detalle que a mí, por ejemplo, me ha resultado un poquito raro, no sé muy bien por qué, pero sí que me han comentado que, por ejemplo, en el Ola Zapata, que es un sabor de Coca-Cola, utilizan los saborizantes de la marca Coca-Cola, ¿sabes? Que tienen un trato con ellos. Entonces no sé si en el resto del tabaco también hay así algunas cositas y es otro tipo de melaza, otro tipo de formato, de porcentaje, no lo sé muy bien, pero sí que noto ahí una melaza un poquito más fina, ¿sabes? Más aceitosilla. ¿Realmente cambia? ¿Es distinto? Pues no se nota mucho, ¿sabes? Sulta el humo, aguanta bien la calor, cero problemas. Más que nacidos, los deos. Así que es verdad que viene bastante melaza en el paquete y si te hace la casoleta, sobre todo funer, vas a ver que como le meta bastante calor, ¿sabes? Sea en papel de plata o vectores, chorrea, chorrea bien el tabaco, ¿sabes? Te da esa alegría del chorreo. En cuanto al olor, como ya he dicho, flor de saúco. Es un sabor un poquito raro, pero que yo cuando lo escuché, dije yo, tío, hazme una puta casoleta de eso, tengo que probarlo. Ya os digo, a la hora de olerlo, es un sabor fresquito, notas un toque de frescor, toca ese toque floral, ¿sabes? Pero no es nada fuerte, no es como decía antes que no es un pan masala, no es un tirrex, no es nada de ese aspecto, ¿sabes? No es nada tan floral que tú digas, va, me gusta si es tabaco un poquito traje, ¿no? Al revés, incluso un toque, un toque a lima, cítrico o algo así por aspecto. ¿Por qué me decidí por este tabaco? Bueno, sencillamente, ya os digo, es un sabor distinto, y es un sabor, sobre todo, que te puede introducir a lo que viene siendo los tabacos florales, los tabacos especiados, sin ningún problema, ¿sabes? Sin tener que decir, uff, bueno, venga, voy a intentar, no, al revés, ¿sabes? Te incita a fumarlo, y tampoco se queda tan impregnado el aire, en ese olor, por ejemplo, amasada que se tequea el cuerto, tres días oliendo amasada, que no es malo, que no es malo, pero tampoco, ¿sabes? Y a la hora de mezclarlo, viene súper, súper bien. El sabor es bastante correcto, porque tiene notas cítricas, tiene nota de frescor, y ya lo que viene siendo, digamos, la especie, ¿no? Esa flor de saúco, pero no es nada fuerte, bastante equilibrado entre ellos, se puede notar, y ya os digo, no cansa, ¿sabes? No es de esos tabacos ultra, ultra fuertes, que sí, que lo hay, que los ama, y te da igual, y viene así, pero, si es un tabaco que te puedes fumar a diario. Yo últimamente, como lo estáis viendo por Instagram, seguidme por Instagram, subo un montón de mezclas, un montón de mierdas, y ya os digo, casa, muy bien, con un montón de sabores, sobre todo, sabores más tipo base, que tú les quieras dar otro toque, distinto, y que no encuentras en otra gama de sabores. O sea, hoy estamos con el humo, que no queda, tío. Quizás, quizás sea por eso lo que me gusta, que es un sabor bastante único, digamos, en nuestro mercado nacional. En cuanto al humo, la extender calor, la verdad que hay bastante, poco problema con eso, ¿sabes? Gracias a la melanza y demás, el tabaco te aguanta bastante, y te aguanta durante toda la fumada. Y después, como estáis viendo, también, cero problema. Ahora, ¿qué es lo que me gusta y lo que no me gusta del tabaco? Bueno, pues realmente, tanto hablando personalmente, como generalizando un poquito más, para el fumador de cachimba, es el mismo punto. Es la potencia. Igual que para mí, ya que estoy harto de fumarlo, y ya que me gusta tanto, me gustaría que tuviera incluso un toque más potente, un pelín más especial, sin pasarnos, ¿sabes? Sin irnos a un escalón más por encima, pero sí un poquito más, ¿sabes? Que dijera tú, un pelín más. Pero al mismo tiempo, para el estado general, ¿sabes? Para todos cachimberos, creo que es su punto fuerte, que no sea un tabaco muy fuerte, que sea un tabaco bastante nivelado para eso mismo, para que te dé también pie a introducirte en otra gama de tabaco que incluso antes no querías probar, porque eran bastante raros, te sabían mal y demás, sino este simplemente puede ser tu puerta de entrada a esos tabacos especiales. En cuanto a la marca, ¿cuáles son los sabores top que yo considero que están ahora mismo aquí? Espartacus Free, el primero, si vais al estanco, probadlo, lo vais, lo probáis, porque es que os va a gustar seguro. Después tenemos Ola Zapata, que es la mezcla de Coca-Cola con canela, como he dicho antes, saborizantes de la misma Coca-Cola, un sabor bastante bueno, sobre todo que no tienen mucha competencia. Y después, también aconsejaría el de uva negra, simplemente porque sean distintos, ¿sabes? en distintas gamas, sí que es verdad que tenemos un buen limón, hay un dos manzanas ahí que está, ¿sabes? Está también, puede echarse ahí un piquecito si no te gustan los demás del mercado, lo tienes ahí como opción, pero esos tres, el Ola Zapata, el uva negra y este Free Spartacus serían los tres que recomiendo. Ahora bien, ¿cuáles son los dos, sobre todo los dos, que quiero que entren de aquí a muy poco y si fuera mañana ya estaría yo súper encantado? Primero de todo, Biscuit, ¿vale? el de galletas, me flipó. Cuando estuvimos en el viaje, lo vi, mire que, últimamente yo no estoy mucho con los pasteles, pero lo vi de yo, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver si es, y me flipó, es un tabaco que cuando entre yo creo que os va a gustar, sobre todo los que seáis muy dulces. ¿Cuál sería el otro tabaco que yo quiero que entre y si fuera mañana mucho mejor? El Mastic. Mira, tengo por aquí los dos cartoncitos, ¿vale? Aquí. Este sería el Biscuit y el Mastic. El Mastic sería como un chicle de sabio, así hablando muy, muy a lo bruto. Es un tabaco que yo he probado de otra marca en otro viaje, pero sin embargo, este sí puede llegar a nuestro país. Es un tabaco que a mí me gusta bastante y ya os digo, va en la línea de Spartacus Free, más potente, así tirando para los raritos, para los especiados, pero es un sabor que yo creo que cuando entre va a ser muy, muy top, sobre todo ya os digo, a esos cachismeros que os gustan los sabores raros. Así que nada, decidme por aquí en comentarios cuál es el sabor que más te gusta de la marca y si eres como yo, que te gusta el Spartacus Free, ¿con qué lo mezclas? Lo dejáis por aquí en comentarios porque siempre ayudáis a los demás que entren, miren el vídeo y vean nuevas mezclitas. Así también en su casa van aprendiendo, van mezclando otros tabacos, después ponen otros y así no nos aburrimos y tenemos ahí una lista de mezclas estupendamente. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado y sobre todo resuelva dudas y nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, en el siguiente vídeo. Yo me quedo aquí terminándome la que chimba porque esto está que te caga. Así que nada, mira el siguiente vídeo o suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!